En nombre del gobierno dominicano, agradecer a la empresa de Fresenius Cavi por la donación de cinco equipos para la plasmaféresis, lo cual nos permitirá extraer el plasma de las personas recuperadas y ser utilizado en el tratamiento de los pacientes críticos ante el reto que presenta el COVID-19. Es un proceso automático de extracción automática de la sangre y la separación dentro de esa extracción del plasma. Ese plasma entonces es el que se va a utilizar, plasma de pacientes convalescientes, de pacientes que ya tuvieron la enfermedad COVID y que ya fueron curados. Ese plasma tiene los anticuerpos y ese plasma es el que se va a utilizar en pacientes críticos. Una extracción, una donación puede servir hasta para tres pacientes en estado crítico y eso es importante. No tiene ningún efecto secundario, solamente ayuda a que la persona desarrolle los anticuerpos necesarios para el combate del virus. Debemos estar orgullosos de que en República Dominicana estamos siendo pioneros en las exportaciones de materiales y equipos como el que hoy nos están entregando. Estamos seguros de que vamos a ver muchos pacientes, muchos dominicanos sanándose, curándose de esta terrible enfermedad. Y con eso podemos tener una lucha mucho más efectiva contra el reto del coronavirus.